Hola, buenos días. Bienvenidos a la práctica 2, que va a ser una práctica virtual ante la imposibilidad de hacerla ahora mismo presencialmente con los alumnos en el laboratorio. Esta práctica va a consistir en la rotura de una viga a cortante, como podéis ver en la fotografía. En este caso, la fotografía ha sido posprocesada con un sistema DIC, de Digital Imaging Correlation, correlación por imagen digital, para poder ver mejor las fisuras. Hasta llegar aquí nos falta mucho trabajo, así que empezamos mirando el enunciado de la práctica. Las prácticas de laboratorio de asignatura estructuras 3, como ya conocéis, consisten en el ensayo experimental de 3 vigas de hormigón armado en cada grupo de prácticas. Con la misma geometría exterior, pero con diferentes configuraciones de armado y de ensayo. Las vigas tienen sección rectangular de 100 x 200 mm, 100 de ancho y 200 de canto, como en la práctica 1, que sí que podemos hacer en el laboratorio, y 1.600 mm de longitud total. Para la fabricación de las vigas se pilló un hormigón HA25 y A0B500SD, con un recorrimiento nominal superior e inferior de 25 mm y un recorrimiento lateral de 15 mm. Esto es por las pequeñas dimensiones de este elemento y que aquí el recorrimiento no tiene una función ligada a la durabilidad. El armado dispuesto en la viga B, que es la que estamos haciendo ahora, la práctica 2, puede verse en la figura 1. Entonces, aquí en la figura 1 veis el armado dispuesto. ¿De acuerdo? Abajo hay dos redondos que van de lado a lado y esta zona de izquierda es la que vamos a ensayar. ¿De acuerdo? La longitud total es 1.600 mm, igual que en la práctica 1. Entonces, si os fijáis, se ha armado acortante la zona de la derecha, la zona de aquí, para no tener que preocuparnos, mientras que esta zona de aquí es donde se producirá la rotura. ¿De acuerdo? El armado dispuesto en la viga puede verse en la figura 1. La zona de ensayo no dispone de armadura acortante, como os he dicho, es la de la izquierda en la figura. Para asegurar la rotura por este lado, que es el que hemos instrumentado mediante cámaras que van a seguir durante todo el rato del ensayo a ambos lados, se ha añadido armadura acortante, cercos del 8, desde el punto de aplicación de la carga hasta el punto de apoyo aquí en la derecha. La armadura longitudina de la tracción, las dos armaduras que tenemos aquí abajo, esta armadura de aquí, está formada por dos redondos de 12 mm de acero B500S o B500SM. Gracias que ahora mismo no lo sé. La resistencia media a compresión del hormigón en el momento del ensayo era de 42,2 MPa en probeta cúbica de 15 cm de arista, ¿de acuerdo? 42,2 en probeta cúbica. Esto hay que recordar. La viga B se ensayará bajo una carga central, tal como se muestra la figura. Tenemos una carga a la mitad de este metro 35 que hay entre ejes de apoyo. Se pide, previamente al ensayo, se debe realizar una estimación de la carga P que puede soportar la viga. Es decir, tenéis que ver cuál es la carga P que resiste esta viga, el patrón de fisuración y el modo de fallo esperado, flexión o cortante, que son los temas que hasta ahora hemos visto, ¿de acuerdo? Evidentemente a cortante rompería por la izquierda. No hace falta calcular la carga última cortante del lado derecho, ya que siempre va a romper antes a cortante por este lado. Pero sí que tenéis que calcular la carga P que produciría asociada al momento último para que plastifique y rompa la sección a flexión. Tiene poco armado, dos redondos del 12, va a plastificar la armadura. Y la carga última para que rompa a cortante. Y sabiendo cuál es la menor de las cargas, cuál es el modo de fallo esperado. Por lo tanto, podremos tener una idea del patrón de fisuración. Pasamos a la pizarra y seguimos. Vamos a seguir. Ya hemos visto el enunciado en la pantalla. Y ahora vamos a empezar a calcular lo que nos pedían. Lo que nos pedían era calcular la carga para que va a romper la viga. Entonces, habrá que calcular el momento último y el cortante último. Y relacionarlo con la fuerza P. Entonces, os dejo dibujar la ley de momentos, rectores y cortantes. Y seguimos. Vosotros, parad el vídeo. Yo voy a seguir. Evidentemente, si tenemos P, la ley de esfuerzos, cortantes y momentos, rectores, es muy sencillita. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí la ley de cortantes, evidentemente, sería isimétrico, se supone. P, medios y P, medios y P, medios. También, también, se supone que simétricos, y voy a pintarlo en rojo para que se vea bien. Sería, como la ley de cortantes es constante, la ley de momentos rectores será lineal y simétrico. Traccionado, traccionado, el lado inferior, que es donde tenemos dos y doces. Y la ley de momentos rectores, el momento, vale, esto es el cortante. Pues esto es P, medios, recortante, y aquí tenemos la longitud de L, medio, L sería 135, L, medio, es aquí, aquí. Por lo tanto, el momento flector sería P, medios por L, medios, P por L partido por 4. Este es el momento flector, y este es el cortante. Por lo tanto, cuando calculemos el cortante último y el momento flector último, en seguida podemos tener la relación con P, ¿de acuerdo? Aquí P será dos veces V, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí, P igual a dos veces V para que rompa por cortante, y de aquí abajo, como en rojo, P será igual a cuatro veces M partido por la luz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuatro veces P, cuatro veces M partido por la luz, para que rompa a flexión, y para que rompa a cortante, dos veces cortante último y momento último. Vamos a llamarle esto P sub F, que rompa a flexión, y P sub V, que rompa a cortante. Entonces, ahora os doy, parad el vídeo, calcular el valor del momento último, y continuamos. Pues imagino que tenéis el valor del momento último, y por tanto, del P que va a romper a flexión, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un momento último muy simplificado, a acordar que, a calcular rápido, dijimos que el momento último es aproximadamente igual, pues ir a la práctica 1, el laboratorio, a los apuntes de clase, al área de armadura traccionada por su límite elástico, por el glacio de palanca. Sería el glacio de palanca, es la distancia de la fibra más comprimida a, perdón, del centro de la vea, de las bloques de compresiones, a la armadura traccionada. Y normalmente dijimos que de forma simplificada, podemos tomarlo como 0,9D, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dicho esto, tenemos armadura, dos armaduras del cojero de calculadora, dos armaduras del 12, por lo tanto, el área de cada armadura será 12 al cuadrado por pipa y o por 4, son 113 milímetros cuadrados, por 2 tenemos 226 milímetros cuadrados de armadura en la parte inferior, por Fpid, claro, aquí nos interesa saber a cuánto va a romper el valor en el laboratorio, por lo tanto, vamos a convertirlo en Fpid. No sabemos si va a ser 500, 515, 525, bueno, en función de cómo calculemos, vamos a tener valores ligeramente diferentes. Podríamos tomar 500, y estamos del lado de la seguridad, por ejemplo, pues por 500 por punto 9 y por D. Me falta multiplicar por D. D es la distancia de... Voy a borrar... Esto voy a borrarlo aquí. D, evidentemente, es la distancia de... del centro real de la armadura hasta aquí. El recubrimiento inferior nos decía el enunciado 25 milímetros, el nominal. Vamos a decir 25 más... Aquí lo tenemos cortante de este lado, vamos a suponer que 25 es justo donde llega la armadura, una armadura de 12 son 6, 25 más 6, 31 milímetros. Pues al canto 200 le restamos 31 milímetros y sale 169. Con lo cual calculamos que D son 169 milímetros y obtenemos que el momento último son 17,2 kilómetros por metro. Aproximadamente, 17,2 kilómetros por metro. Y esto, recuerdo que voy a poner el dato por aquí, con D igual a 169 milímetros, que después volveremos a utilizar. Por lo tanto, si P va a 17,2 kilómetros por metro, P para que rompe la flexión, va a ser cuatro veces este momento flector partido L, y L son 1,25 metros. me ha salido para que rompa a flexión 50,9, 51 más o menos kilómetros. 51 kilómetros. Este valor podría ser, si cogiese la armadura, pues vamos a suponer que rompe para 550, pues va a dar un valor un poquito más alto. ¿Vale? 55, tal vez. Si tomamos una hipótesis un poco más pequeña, al TV, pues 50, ¿vale? Pero va a estar alrededor de 50 kilómetros. Y ahora sí, que borro la pizarra, os dejo un poquito más de tiempo para que calculeis el cortante que agota la sección de un elemento sin armadura a cortante. Recordad que vamos a seguir esta diapositiva, es decir, es la que vimos para la instrucción de H, C o para el locódigo 2, de elementos que agotan, sí, elementos que rompen la cortante sin armadura a cortante, y este tenemos el término V sub U2. Como estamos en el laboratorio, la práctica del laboratorio, vamos a calcularlo sin el coeficiente de seguridad. ¿De acuerdo? Vamos a decir, en gamma sub C, el coeficiente parcial de seguridad igual a 1. Y calculamos todo lo demás sin el coeficiente de seguridad. Antes de ponernos a calcular, habría que calcular este valor máximo con este mínimo. Ya os digo, yo ya lo he hecho, que el mínimo va a salir un poquito más, un valor un poco más pequeño que este valor general, con lo cual aquí la pizarra solo haré el valor general, porque ya es el valor que va a aplicar, pero vosotros en casa también podéis hacer este de aquí y este de aquí. Entonces, paramos, ahora sí que borro la pizarra, paramos 5 minutos para que podáis trabajar en casa y seguimos. Espero que ya lo habéis podido calcular. Vamos a ver, es muy sencillo. Es utilizar esta fórmula que tenéis aquí arriba. En este caso, ahora es un elemento sin armadura cortante, lo habéis denunciado en la práctica, y lo único que tenemos que calcular, por lo tanto, es que V sub U agotará por tracción en el alma, sin duda, será 0,18. Aquí vendría el coeficiente parcial y se utiliza del hormigón, que aquí se aplica como un coeficiente modelo, pero vamos a tomarlo como 1, porque queremos saber el valor para el que romperá en el laboratorio, por un coeficiente de tamaño, ¿sí? por 100, Rho, F sub Cv, que es F sub Ck, la resistencia característica, en este caso, nos olvidamos de característica, tomamos el valor que tenemos del laboratorio, veremos cómo, elevado a un tercio, por más 0,15 sigma' cd, este sigma' cd, lo tenéis aquí, sería el efecto del axil de compresión o de tracción, no tenemos axiles ni de compresión ni de tracción, por lo tanto, este valor es 0, y multiplicado por B y por B, por B y por B, ya sabemos que vale 169, con lo cual, el efecto tamaño, vale, 1 más raíz cuadrada de 200 partido por D, de 169, con lo cual, esto sería 1 más raíz cuadrada de 200 partido 169, da 2,09, y fijaros que, por seguridad, la normativa dice menor o igual que 2, con lo cual, cuando estamos utilizando la instrucción de HE o el eurocódigo 2, vamos a limitar este valor a 2, nos ha salido mayor, porque D es más pequeño de 200, y nos quedamos con 2. Rho es la cuantía de armadura traccionada, con lo cual, Rho es A sub S dividido B y por B, ¿de acuerdo? Rho, vale, A sub S dividido B y B, siendo A sub S el área de armadura traccionada, en este caso, son, tenemos 2 fi-12, pues va a ser 2 veces por 113 dividido B por D, 169. Entonces, esto será 2 por 113 dividido 100 dividido 169. Sale un valor muy pequeñito, pequeñito no, sea un valor normal, 0,0134. Esto es 1,34%. ¿De acuerdo? Si saliera mayor que 2, lo limitaríamos a 2, ¿de acuerdo? Pero ha salido a 44. Por lo tanto, ya tenemos efecto tamaño, chi, tenemos Rho, tenemos F sub C, F sub C, 42,2, ojo, en probeta cúbica de 15 centímetros a vista, dice el anunciado. Hay que pasar a probeta cilíndrica. Vimos en la práctica 1 que una forma rápida es multiplicar por 0,9. Los fabricantes de oligón refabricado muchas veces utilizan probeta cúbica porque es más sencillo el proceso y tienen totalmente calibrada la conversión. ¿De acuerdo? Estuvieron muchos laboratorios de empresas estuvieron un año o dos años cogiendo probetas cúbicas y cilíndricas y tienen perfectamente su coeficiente de paso. Nosotros vamos a multiplicar por 0,9 y sale 39,98 megapascales es decir 38 megapascales. Nos ha salido F sub C en probeta cilíndrica 38 megapascales. ¿De acuerdo? Sale aquí abajo que sigue y ahora ya metemos esto en la ecuación pues tendremos 0,18 por 2 porque está limitado por 100 ro pues 1,34 esto es 100 por ro por F sub C 38 y todo esto elevado a un tercio y por B 100 anchura 100 milímetros y D 169 con lo cual nos ha salido 22,5 kilonewtons V sub U ponéis aquí todo y sale 22,5 kilonewtons ¿de acuerdo? por lo tanto voy a guardarlo de aquí abajo teníais que calcular el valor mínimo porque si era el valor mínimo que era 23 pues ya sería mayor si era 25 sería 30 va a dar un poquito más pequeño en este caso con lo cual directamente borro todo lo de aquí abajo y nos queda en azul que era el valor que teníamos en azul que el valor de la rotura por cortante será dos veces este valor pues 22,5 por 2 evidentemente 45 kilonewtons con lo cual teníamos que va a romper la cortante en el lado si era la cortante en el lado izquierdo por 45 kilonewtons va a romper la flexión por 51 suponiendo que de forma simplificada lo calculado y suponiendo que la resistencia sea realmente 500 va a ser un poquito más elevada con lo cual tendríamos un poquito más de margen y ahora vamos a ir ya al laboratorio este año no hemos podido hacer las prácticas con los alumnos como nos hubiese gustado pero por suerte un poquito antes de cerrar la universidad acabamos una campaña experimental con elementos muy similares los utilizamos en la práctica del curso que el objetivo era hacer un estudio de correlación por imagen digital del DIC que se habla normalmente del término en inglés y entonces lo que vamos a aprovecharlo vamos a ver ahora se rompe a 45 como os dije la precisión que tenemos en resistencia cortante no es la misma que la que tenemos afección simple pero en este caso es un elemento muy pequeñito y esta fórmula es numérica es ajustada numéricamente para elementos más o menos de este tamaño con lo cual es de esperar que dé razonablemente bien probablemente un poquito seguro pero debería dar bien si fuéramos capaz de en las prácticas docentes con los alumnos que no lo somos de romper una viga de 2 metros de canto o de 4 metros entonces seguro que esta fórmula sería insegura porque vimos que el efecto tamaño de esta fórmula es insegura pero va a dar bien ¿de acuerdo? porque estamos en una viga pequeñita vamos al laboratorio y luego acabamos de ver lo que hemos visto en el laboratorio ¿de acuerdo? luego vamos a ver la altura de la viga y luego me volveréis a ver ya en la pantalla con el spincast mirando algunos detalles importantes que no os debéis haber perdido el video de la viga y luego nos debéis Gracias. Gracias. Bueno, ahora que ya hemos visto cómo rompía la viga, me gustaría destacar algunos de los pasos que hemos visto. ¿De acuerdo? Aquí puedes ver la viga en su estado inicial, sin ninguna fisura, y lo primero que hemos visto es la aparición de las fisuras de flexión. Podéis ver aquí, bueno, esto sería justo el centro de la luz, aquí aparece otra fisura, aquí otra, aquí otra. Se ven, no son muy flojitos porque no son apreciables a simple vista, pero sí que lo puede apreciar el programa de DIC, ¿de acuerdo? Y podemos ver estas fisuras de flexión. Si vamos incrementando la carga, aquí podéis ver bien las fisuras de flexión, aquí marcadas. Si vamos incrementando la carga, este sería el estado anterior, de fisuración a flexión, y para una carga más elevada, fijaros que las fisuras prácticamente no son de la misma altura, pero van apareciendo más fisuras, por ejemplo, esta fisura de aquí, que no estaba en el estado anterior, se debe a que el momento de los efectores va creciendo, lógicamente, ¿de acuerdo? Los efectores van creciendo, tiene forma triangular, cero en el apoyo y máximo en el punto de aplicación de la carga, que estaría aquí, y vemos que van apareciendo más fisuras de flexión. Estas fisuras están aproximadamente equispaciadas, como veremos en el estado límite de servicio, de fisuración, aunque podéis ver que el equispaciamiento no es perfecto, ¿de acuerdo? Aquí evidentemente hay una distancia mayor. Que las fisuras estén más o menos equispaciadas, como sería el caso, con alguna excepción, luego veréis que por aquí va a salir otra fisura, demuestra que hay buena adherencia entre el hormigón y el acero. Para que puedan aparecer otras fisuras, después de que haya aparecido la primera fisura flexión, es necesario que haya adherencia, como también veremos en el estado límite de flexión. Este sería el estado de fisuras estabilizadas, de flexión, llegar hasta más o menos la altura de la fibra neutra, y en el siguiente paso notable del vídeo, ya aparece la fisuración a cortante, ¿de acuerdo? Deriva de una fisura de flexión, viene por aquí, pero también aquí, aquí se cierra esta fisura, porque aquí abajo hay mucha armadura traccionada, o hay dos redondos del 12 que ayudan a cerrar un poquito la fisuración aquí, ¿de acuerdo? Pero podéis ver que esto claramente no es una fisura de flexión, como estas de aquí, que son prácticamente verticales. Aquí fijaros que ha salido ya una fisura intermedia, porque aquí la distancia ya ha quedado muy grande, y al final ha salido otra fisura de flexión, un poco inclinada, porque tenemos cortante por todo el vano. Aquí no tenemos una zona de flexión simple, sino que siempre estamos combinando flexión y cortante. Aquí vemos la aparición de esta fisura de cortante, vamos al siguiente paso de, si se marca bien, la fisura por cortante, fijaos que más o menos se para por aquí, que viene a ser la altura de la fibra neutra, en flexión, en estado límite de servicio, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí veis la fisura, este es el estado anterior de la migratoria positiva, y en el siguiente ramo, en la siguiente fotografía, fijaros que aparece esta segunda rama. Esto es lo que llamamos la primera rama de fisura de cortante, y posteriormente, fijaos, toda esta parte del hormigón de aquí estaría traccionado, estamos por debajo de la fibra neutra flexión, fijaos las fisuras de flexión, entonces aquí el hormigón está traccionado, tenemos una pendiente, y cuando esta segunda rama se impone en la parte comprimida de la sección, ¿de acuerdo? por encima de la fibra neutra, esto representa la fibra neutra calculada, son unos 5 centímetros para esta viga, cada uno de estos cuadritos son 2,5 centímetros, con lo cual estaríamos aquí, fijaros que cuando pasamos la fibra neutra, aquí tenemos tensiones de compresión, y se vuelve más horizontal la rama, la fisura, en esta segunda rama. Cuando la fisura se propaga en esta zona, estamos justo al límite de la rotura, ¿de acuerdo? En un elemento sin armadura cortante, como habéis visto en el vídeo, uno se tiene que preocupar mucho si ve cualquier tipo de fisura, si uno ve una fisura como este tipo, en un elemento sin armadura cortante, se tiene que preocupar, porque el siguiente paso es que pase la segunda rama, y acto seguido la rotura, ¿de acuerdo? En un elemento con armadura cortante, este estado sería aceptable, habría que recalcularlo y comprobar que estuviera bien, pero cuando la fisura se propaga en la segunda rama, es que ya estamos al límite de la rotura. Como podéis ver aquí, este era el estado anterior, y el siguiente fotograma, aquí solo un fotograma de diferencia, es este, ¿de acuerdo? Pasamos de aquí, a la rotura absoluta de la viga, por una clara fisura de cortante, ¿de acuerdo? La carga de rotura ha sido, en el ensayo, 48,8 kilonewtons, y la que hemos, la que habéis calculado, desde casa, y habéis visto, me habéis visto también la pizarra, ha roto para 45 kilonewtons, por lo tanto, fijaros, para este tipo de elementos, la instrucción EHE, o el eurocódigo 2, funciona muy bien, esta predicción es idéntica a la del eurocódigo 2, funciona muy bien, porque es un modelo empírico, calibrado, para elementos, centillitos como este, para elementos de 20 centímetros, cuando uno quiere probar esta normativa, con una viga de un metro, o de dos metros, o de cuatro metros, ya vimos en la teoría, que se vuelve claramente insegura, aquí está muy bien, aquí está muy bien, ¿qué más se observa en esta foto? solo fijaros, que las fisuras de flexión, aquí ya la carga se ha ido, evidentemente esto ha roto, y la prensa, ha quitado la carga, y fijaros, se mantienen las fisuras de flexión, pero más cerradas, aquí precisamente, donde tenemos más momento flector, se ven que las fisuras, se han cerrado, ¿de acuerdo? es menos intenso, el color, y bueno, hasta aquí, esta práctica, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido a recular elementos, sin armadura cortante, que principalmente aplicaremos, no a vigas, las vigas obligatoriamente, llevarán armadura mínima, pero servirá para armar, principalmente, losas, y muros, muchas gracias, por vuestra atención, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!